Bueno, este es el programa que les mandé la vez pasada y es un programa que se va a grabar en dos dispositivos, uno que lo vamos a llamar el dispositivo de recepción y el otro que le llamamos el dispositivo de transmisión. Entonces, lo que ustedes hicieron, según hablé con varios de ustedes, es que grabaron en los dos dispositivos aparte y se dieron cuenta de que efectivamente se transmitía una información. La información que se transmitía era este texto. Prueba, espacio número 00 y un número que iba variando. Era lo que podían mover ustedes en sus monitores. Bueno, ya previamente ustedes los habían alambrado, lo que usamos para eso fue un arduino nano y el rayo conectado de esta forma. Entonces, ya se tiene una experiencia previa. Varios de ustedes funcionó, se dieron cuenta que eso funcionaba bien y a buen alcance. Bueno, entonces vamos a repasar qué fue lo que hicimos aquí. Acá, pues, para recordarles, tenemos una parte de declaración de variables globales. Estamos usando una librería que es RH RF 95 y usamos una librería de SPI porque la comunicación que hace el micro con el radio es por medio de comunicación SPI. El SPI tiene unos pines que son SS, SSK, MOSI y MISO. Estos son los que estamos usando el microprocesador. Y van a usar un pin de interrupción que es para saber cuándo llega una información al radio. Ok, entonces, tenemos otras dos partes en arduino que le llamamos setup, que es donde nosotros escribimos toda la parte de configuración del dispositivo. Configuración del micro y configuración de lo que tiene que ver con el radio. Y luego tenemos una parte de loop, o sea, son básicamente dos cositas. El setup, que se va a ejecutar una sola vez. Aquí lo vemos. Y el loop, que se ejecuta infinitamente. ¿Listo? En el setup se ponen las cosas más importantes. Lo vemos aquí la configuración del LED que está en el pin número 9 del Arduino Nano. El Arduino Nano es que tiene el USB conectado. Y también, entonces, aquí lo configuramos el pin 9 como salida. Ya ahí hay un LED puesto. Entonces lo ponemos como salida. Aquí configuramos el puerto serial para poder mirar en pantalla que es lo que está llegando. Esta parte no la necesitamos. Voy a tratar de minimizar lo máximo lo que no necesitamos. O sea, toda esta parte no la necesitamos. Que se pueda minimizar todo lo que más se pueda. Ok. Bueno. Esta parte sí. Entonces, hay una librería. Esa librería está aquí en este archivo. Y en esa librería hay unas funciones. Esta función es para inicializar el radio. Ya. Entonces, él manda una bandera indicando si se inicializó bien. Y si no se inicializó bien, entonces él iría a poner una indicación de falla. Si la inicialización se hizo bien, entonces lo que hacemos luego es fijar la frecuencia del dispositivo, del radio en este caso. Que si miramos en la parte de atrás del radio, él nos va a indicar a qué frecuencia está trabajando. Generalmente para Colombia son 915 megas. Luego tenemos aquí una indicación de que ya se hizo todo bien. Ya se configuró el radio. Se fijó la frecuencia. Entonces, iniciamos la comunicación. Esto lo podemos quitar. Como les digo, voy a tratar de que se minimice este software lo más que se pueda. Entonces, en la configuración solamente tenemos esto. ¿Sí? Configuración de LED. Configuración de puerto serial. Configuración del radio. Fijar la frecuencia. Indicación de que ya iniciamos. Acá en el loop. O sea, en lo que se va a ejecutar infinitamente. Había dos partes. Uno como receptor y otro como transmisor. Entonces, ustedes comentaban la parte que no iban a usar. En este caso comentamos la parte de transmisor y dejamos la parte de receptor. Eso se grababa en una pastilla. Y luego cogíamos la otra pastilla, comentábamos esta parte de receptor y grabábamos la parte de transmisor. Y ya tendríamos transmisor aparte y receptor aparte. Bueno, fijémonos qué hace el receptor. En el receptor lo único que hacemos es chequear todo el tiempo dentro del loop infinitamente. Mirar a ver si llegó algo. Entonces, esta es la función que le dice a usted si llegó algo. Si llegó un dato al radio. Porque está como receptor. Si llegó el dato ahí al radio, pues lo que hacemos es que lo leemos. ¿Cierto? Lo leemos. Ponemos el dato en un buffer que está definido aquí. Y ponemos también la longitud de los caracteres que llegaron al radio. Y ya tenemos toda la información aquí en este par de variables. Buff y len. Buff, que es la que contiene los datos. Y len, la longitud de los datos. Entonces, pues como una manera de indicación, encendemos el led. Aquí se enciende. Y luego entonces avisamos por puerto serial de que llegó un mensaje. Y vamos a poner ese mensaje ahí en el puerto serial. De esa forma nos damos cuenta. Ok. Esta partecita la vamos a quitar porque no la estamos usando. Ok. Listo. Y luego apagamos como se lee. Algo muy sencillo. ¿Cierto? Listo. O sea, que nos queda solamente esto. Y si no leyó nada, pues hay otro comentario. Si no leyó, si hubo una indicación de que llegó algo pero no se pudre, entonces es una falla. ¿Cierto? O sea, esta es la parte de receptor. La parte de transmisor. Que voy a descomentar esta parte. Esta es la parte de transmisor. Entonces, la parte de transmisor lo que va a hacer es que periódicamente va a enviar una información. ¿Qué información va a mandar? Lo que está en sensor string. Sensor string es una variable, es un arreglo que si miramos acá arriba y ya tiene ese arreglo un texto. Y si contamos aquí cero, esta es la parte cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O sea, el carácter número, perdón, la posición número diez de la variable que es un arreglo sensor string, esa posición número diez es la que se va a modificar en el envío. Acá lo vemos. Posición número diez. Antes estaba en uno, ahorita lo vamos a poner en un valor que va a variar. El contador inicia acá en ese tab en cero. Pero él va sumando. El contador, como es cero, lo sumamos al hexácemo al 30 y eso nos da el ASCII del carácter cero. El 1 lo sumamos al 30 y nos da 31 y es el ASCII del carácter uno. Así sucesivamente hasta el nueve. Entonces incrementamos el contador. Si el contador llegó a diez, tenemos que volverlo a poner en cero para que esa información que se nos va a desplegar ahí vaya de cero hasta nueve. Esta parte es del cero hasta nueve. Y luego llega a cero otra vez. ¿Ok? Entonces, acá le da una indicación de que se está enviando y que es lo que está enviando. Y luego se envía por el radio con esta función que es de la librería. Todas las funciones de la librería empiezan por SX1278, que ese es el radio que estamos usando. Este Mark 0 no lo necesitamos. Vamos a quitarlo. Este Mark 1 es una indicación de que ya se pasó, o sea, se envió. Luego se hizo una espera por ser enviado y entonces estamos haciendo como ese tipo de indicación porque al lado va el radio enviando toda la información. Bueno, y como ven ustedes, esta partecita de definición del buffer es la misma definición que tenemos aquí. ¿Si? Que en otras palabras nosotros lo podríamos quitar y dejarlo como una variable global. La podríamos poner aquí como una variable global. Ya está. Ya están como variables globales. Lo que es el buffer y la longitud del buffer. Ya que la quitamos del receptor y la podemos quitar también de acá del transmisor. Que no la necesitamos. Ok. Y esta marca de dos. Bueno, este transmisor lo que está haciendo es enviando un texto por el radio hasta el otro dispositivo receptor. ¿Cada cuánto lo envía? Cada cuatro segundos. Este delay de dos mil es un delay de dos segundos. Acá hay doble delay de dos segundos. Entonces podríamos poner uno de cuatro. ¿Qué hace el delay? El delay hace un retardo de cuatro segundos en este caso. Pero, ¿ese retardo cómo lo hace? Pues que pone al microprocesador a dormir. Quiere decir que no va a hacer absolutamente nada durante los cuatro segundos. Simplemente esperar que pasen los cuatro segundos y vuelve y ejecuta desde arriba desde el loop. ¿Si? En este caso pues tenemos sin comentar todo lo que es receptor y transmisor. Pero pues la idea es comentar uno y grabarlo en un micro donde tenemos un radio y lo que lo vamos a llamar transmisor. Y luego comentamos el otro y lo grabamos en otro micro que tiene también un radio y lo vamos a llamar receptor. O sea, uno va a hacer receptor y el otro transmisor. Entonces, así fue como funcionó al comienzo, el primer taller que hicimos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, vamos a usar estas mismas funciones de receptor y de transmisor para que el mismo dispositivo nos sirva, la sirva de transeptor. En este caso lo tenemos solamente uno de receptor y el otro de transmisor. Pero ahorita queremos que el mismo dispositivo nos sirva para las dos cosas al tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta modificación? Pues sencillo. Lo que vamos a hacer es que cada cuatro segundos enviemos ese paquete, o sea, ese texto lo enviamos a la otra pastilla. Y mientras tanto, esperamos a que en esos cuatro segundos, o sea, que no vamos a echar a dormir al micro, sino que vamos a dejar que en esos cuatro segundos él esté chequeando todo el tiempo por si llegó algún dato del otro dispositivo. Entonces, de esa forma, enviamos la información y luego esperamos por cuatro segundos a que nos llegue algo del otro. Y lo imprimimos. O sea, algo sencillo. O sea, es una fusión de este par de programas que tenemos aquí aparte, ¿no? Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transmitir. Entonces, vamos a quitar esto y lo ponemos al comienzo. Ponemos acá al comienzo. Después del loop, ¿cierto? Ok. Lo ponemos acá al comienzo. Listo. Ahí está como transmisor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transmitir. Pero, entonces, hay una cosa. Si nosotros vamos a transmitir, no podemos darnos el loop de usar este delay, porque el delay de cuatro segundos nos bloquea el micro. Y no vamos a saber si llegó algo o no. Entonces, tenemos que obligatoriamente cambiar ese delay por algo más. Algo que nos indique que ha pasado un tiempo de cuatro segundos sin necesidad de interrumpir el micro. Y sin necesidad de echarlo a dormir. Ok. Busquemos aquí el que nos sirva. ¿Listo? Entonces, busquemos aquí por... vamos a escribir ahí. Escribimos en Google vamos a escribir milis versus delay. Eso es de Arduino, ¿no? Acá hay una parte bien importante. Dice Arduino Tutorial usando milis en vez de delay. El milis es un retardo también. Lo mismo que delay. Solo que el milis bueno, lo podríamos usar como retardo pero no nos bloquea el micro. Esa es la diferencia. aquí tenemos un ejemplo y este ejemplo nos dice cómo usar el milis fíjense que en este ejemplo tenemos un periodo ¿ya? Recuerden que milis son milisegundos o sea que mil milisegundos es un segundo entonces tenemos un periodo tenemos la definición de una variable y luego tenemos aquí el llamado a milis o sea que ese llamado a milis lo tenemos en la variable que definimos arriba y luego aquí vamos a esperar que milis haga un loop se va a hacer un loop ahí siempre y cuando el milis pues tenga un valor menor a cuatro segundos ¿ya? pues en este caso un segundo entonces esa es la idea esa es la idea eso es lo que vamos a hacer entonces el mili es en realidad un conteo de la cantidad de tiempo que ha pasado desde el momento en que se enciende el microprocesador entonces